El senador estadista Jorge de Castro Font, confeso amante del peligro, continuó hablando ayer con PrimeraHora.com y promete seguir haciéndolo. Su recomendación al presidente del PNP, Luis Fortuño, una vez más fue contundente. Que se calle la boca. El veterano legislador, cuyas oficinas y residencias fueron allanadas por el FBI, reveló más interioridades del PNP en la continuación de lo que es una suerte de ofrecimiento de prueba pública. O sea, no hay manera de que me puedan sacar de esa papeleta. No hay manera. Y ahora es peor, porque hay 278 mil razones por las cuales yo estoy en esa papeleta. Yo le recomiendo una vez más que se calle la boca allá. y que se dedique, que se dedique a demostrar que puede ser gobernador de Puerto Rico y que deje de estar demostrando que está crudito e improvisando. Y un día dice una cosa, otro día dice otra. O sea, un día dice una cosa, otro día dice otra cosa. Un pasito para adelante, un pasito para adelante. El único interés que tenía Luis, y hoy puedo decirlo, era utilizar a Kenneth y a nosotros para garantizar la posición de presidente de Kenneth. Parábamos a Pedro Rosselló y a su vez debilitamos su fortaleza y su fuerza electoral para la posible primaria, porque ya se sabía en los círculos más íntimos de Luis y de nosotros que él se estaba preparando para aspirar a la gobernación y eventual presidencia del partido no por existir. No me cabe la menor duda que Luis trataría de utilizarme a mí como conejilla de indio. Hice todo lo que está a mi alcance, e inclusive fue más allá, porque Kenneth no tenía la experiencia para enfrentarse a los once rossellistas, ni tenía el temple, ni la sabiduría, ni la forzaleza física, que en dos ocasiones tuve que aguantarlo para que no se me quebrara de los nervios como estaba él y con los ojos llorosos tuve que protegerlo para que no claudicara la presidencia que ya estaba negociando en la oficina en Santurce de un prominente abogado de la profesión junto a varios senadores y el doctor Pedro Rosselló. Yo le dije que se callara la boca por lo precipitado, por lo impropio y por lo inmaduro de sus expresiones. Porque cuando tú aspiras a la gobernación uno tiene que tener cierto conocimiento de las leyes, ¿verdad? Como dije antes. Y al yo decirle que se calle la boca no fue una amenaza. Era por su bien que se callara la boca. Porque estaba demostrando lo que ha demostrado en una semana, que está crudito. Y le dije más, que no estaba corriendo para Eagle Scout, está corriendo para gobernador de Puerto Rico, no para gobernador de los leones. Y entonces, las acciones suyas durante la pasada semana han tenido ese efecto silenciador. Bueno, algo ha pasado, que cambiaron la estrategia, ahora hicieron un comité de conciliación. ¿Qué es lo que va a conciliar? Que él quiso utilizar mi desgracia el sábado, cuando entraron a las seis cuartos unos agentes FBI con armas largas, para que yo tuve que aguantar las armas largas para que no entraran con ellas al cuarto de mis hijos. Y él quiso usar eso para su beneficio político. Pero la conferencia, cuando se citó para explicarle al país de que no se llenarían las vacantes del Tribunal Supremo, Luis Fortuño fue el que nos pidió que hiciéramos la conferencia de prensa. Todas las reuniones que él tenía con el gobernador, Luis Fortuño las había. Que no, que él quería nombrarlos en enero, que se separaran. Que incluso si enviaban a un juez supremo... Al que fueran, no. El que fueran, que se protegiera, congelar las plazas hasta que él se convierta en gobernador.